¡Suscríbete! ¡Control! ¡Gol! Entrega sobre el medio para Saucedo Saucedo no la rea, hacía Maristal Trepa el número 3, pone el centro, pelota arriba ¡Espera Jiménez! ¡Gol! Sincolini, Martioli, que se queda en el área Sincolini que pasa, Sincolini que va Sincolini que la pierde, la tiene Maristal A ver, tiene al centro Maristal ¡Se pasaron todos, mirá vos! La primera para Ortegoza Que cambia el costo de izquierdo ¡Mete el centro, el cabezazo! Dentro del área, quien tiene que sacar es Sebastián Luna Barría, muy bien Maristal Insiste Maristal, la pide Pereira Para devolver a meter a su equipo en partido Había tenido un arranque propicio Central en los primeros segundos Esperá que pasó la rea, viene el centro Se toman todos, le quedó a duelo Y le entrega para la rea Y va la rea que no tenía fase por eso se apoyó en Marital Y Marital jugó para Olano Y va Olano contra la punta izquierda Le tiró un caño a López, lo dejó en el camino y escapó Escapó, arca Benítez Y tarjeta Dejó seguir muy bien el árbitro Porque el centro viene al área, rebote Marcó Dovelo Interrupción en la salida de Carrera Viene Marital Soto, Soto entregó mal Después se desencantó con su pase Tenía razón, enojarse con el mismo Viene con la pelota Marital Marital jugando la pelota para Dovelo Para mí con falta, dejó seguir el árbitro porque la tenía Y se la llevó Marital Remete contra el área el 3, colocó centro Está Curuchet Se planta en puerta de área, amaga Curuchet Va la rea, barrera La perforó y sacó Se... Va Marital Viene el centro, le pegó Marital Gana la perla, reza Es un rebote en el árbitro Es un centro que vendrá de Saucedo O de Marital, viene el centro de Marital Entró González Hernández para cabecear Offside, no vale nada ¡Canta! Atención, oreja izquierda Sobre el arco del tinglado Pelota arriba El cabezazo No llegaba Sebastián Luna Entregaba mal Marital De buen arranque Ha quedado Patricio todavía Saucedo Marital Cruzando la frontera Allí estaba buscando Dovelo Saucedo Allí Marital Le quedó linda para Dovelo No, están haciendo cualquier cosa Deportivo Deportivo Madrid Independen Chivilcoy No, no, no No, no Atención Se va al ataque Marital Va a atacar Marital Por su lado va por el otro Truco Marital Y que al balón No llegaba a Capurro Tratificio Unnino a Solá Entregando la derecha Entregando la derecha Y que a la izquierda Y va a atacar el ruido Viene para Río Izquierde Ahora sale por el costado Maristal, la tira larga Aliento de la bucho de la rea Sale Tarrito, Pérez, puede ser corrigido Carlos conectado Y el sete para Pereira y con la 18 El sete para la batalla Llegamos a los golpes Ya decíamos durante la transmisión Que el juguente de Guaribaychú Ya venía advirtiendo No puede Vargas, puede Atención ahora Maristal Manda arriba a correr a la rea Quiere la rea Lo marcan a la rea, suelta la rea Maristal se va sobre la banda Gana la cuerda, se va a meter al área Pone el centro Y juega con Juan Manuel Marital Y tiene la juega larga Buscando posición de Nicolás Keis A espalda de Gauna Llega Keis Se viene por Nivo Ahí la tiene Gutiérrez Gran cierre de Marital Lo puede con la pelota Está Braco Sale jugando Largo Buscando la posición De Oliveira Llega Oliveira Llega bien Juan Manuel Marital Guaribaychú dos contra cuatro Se la juega García Mano a mano con López Lo caminó por encima Está en el área Y después al córner La terminó Yo no sé si es conveniente Que el árbitro adicione tanto En el partido Ahora digo con el partido Con el 3 a 0 Que además No se va a revertir Por eso mismo Justamente por eso Se la saca de encima Pero le pegó de calcetada Pero mire que lindo La camisa de la punta izquierda Y ahí está otra vez Marital Carmona A ver qué hace El cancha para adentro El zurdo La perdió Pero estaba Mondino Ponte No lo voy a decir Pero no lo agoté Estuvo todo Tuña Obviamente Por supuesto Muy bien Ya que se viene Marieri El hombre de Quirinés Lindo pase para Carmona Murillo en la marca Bravo No lo entendió Broba Siguió corriendo En vez de buscar el balón Otra partida hacia la izquierda Se viene Galeano A la marca Y PN La soltó Para el centro de Marino Se la deja Roldán La termina perdiendo Roldán le decía Que pase para otro lado Acá con la bocha Está Marital Largo pelotazo Va a cubrir Héctor Elorito Roldán sobre todo No ha fallado Un par de pases Consecutivos Que en principio Eran sencillos Lo deja venir a Marital La toma Ace Marital Sigue Marital Engancha Marital Cae No pasó nada Cacando Pío El Coco Roldán Engancha Roldán El típico Engancha del Coco Martínez Sánchez Otra de cabeza Que se le ha quedado Como último hombre El quedó Marital Le bajó el Mendozino Marital Tocó a la izquierda Atención Te viene Bar La va a tirar Certo Me quedo Mendozino Atrás del balón Señores Es la única Juega Marital La tiró contra el área Va para Fiorotto La paró Fiorotto Quiere mirar Va Esa camiseta Ahí Un poquito de ver más ¿Qué es lo que dice? Seguro Marital No te cifaban a Cabral No te cifaban a López Quinteros Tiene Marital La bocha Lo encierran en el Mulez Gana A recoger con el pecho Saucedo Y la entrega para la Ría Y va la Ría Que no tenía pase Por eso se apoyó en Marital Y Marital jugó para Olano Termino marcando él El offside Mirelo va a ver Que la línea no levantó la bandera Mire buscando Marital Caballo Marital En dirección de Coruchet Remete Coruchet Sentimiento y pasión Mariatti Pelota larga hacia arriba Devuelve a Rébora Dos minutos Jugando por la izquierda En la salida Marital con ella Se planta Tres cuartos de terreno Saca el envío largo Saltará Geis Valpor Importante victoria Teniendo en cuenta La tabla de abajo ¿No? Hasta ahora para los locales Tomando la pelota En la salida Marital Entregaba el balón Lo Cuníos Los hizo un rato Creo que a los 55 minutos No hago nada Y aquí tuvo 2015 En el nacional Y después continuó Porque hay jugada De peligro La Cervera Se le fue de largo La pelota La recupera bien Lucas Había falta para mí Contra Marciate El hábito dijo Que no va para perderte Atento Marital El rebote le queda Otra vez al hombre Cuando hay novedades Hay novedades En el Núñez Querido Contuvo sin problemas El arquero Lencina Un tirito prácticamente De hoy Número 10 De Juventud Unidad La cabeza Marire que recién ingresaba Y juega con Saucedo A la izquierda Para Marital Toca y toca Juventud Lo hace pasar de largo Bien Oliver y se viene A toda velocidad Marital Le dan espacio Marital Roldán La regaló otra vez Roldán La regaló otra vez Roldán Está impreciso Sarmiento de estos últimos A Mitre Que le basta No podía No podía López Salva Marital Cara Marital Marital Doelo La presión de Pío Rivas Otro centro Gana bien de cabeza Marital En el primer tiempo Aprovechó la que tuvo Apareció la varita mágica Como bueno Ya venimos contando Del Tony Medina En los primeros minutos Ojeda De buen partido También en la mitad De la cancha Lo quemé Perdió la pelota Con Olano Sacaba González Sacando la pelota Hacia adelante Maydana Para meter el centro Bien Marital Los aceros Y va a bajar el ritmo A Palacio